Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Yo quiero que sepa usted que allá en Piranes tengo una casita En mi pueblo soy feliz recorriendo el mar blanco de algodón Adalberto de John, bueno, bienvenido a nuestro programa Y gracias por visitar también acá a Formosa Muchas gracias, es un gusto estar acá, compartir con unos amigos Y ver este hermoso remate que están dando hoy en Piranes es un gusto bárbaro ¿De dónde vino? Río Cuarto ¿Córdoba? Sí, sí Bueno, pudo comprar bastante, ¿no? No, regular, lo que pasa es que compramos para zona sucia Salta, Santiago del Estero, en toda la región donde hay garrapata O sea, esto va todo a campos con garrapateados ¿Y hubo terneros, machos, hembra también? Terneros, machos y algo de vaca Algo de vaca Algo de vaca preñada ¿Dónde tienen sus campos? En Salta y en Santiago del Estero Bueno, es habitual Para terceros, clientes míos Bueno, y hoy se vino a presenciar el remate televisado y también el físico Tal cual, tal cual Es un hermoso remate y tenemos ganas de estar Y acompañar a esta gente que hace un gran esfuerzo acá Para presentar y ayudar a toda la zona para hacer remate físico sobre todo Así es Es muy lindo ¿Ustedes no están tan complicados con el tema agua? No, en esa zona estamos bastante bien Hemos tenido un año bastante bueno Esta mercadería que lleva es muy aprovechable, ¿no? Es aprovechable Sí, sí Un quilaje que sea más alto para que se adapten a los pastos de urga, tonpan y estas cosas en el invierno ahora, ¿no? Terneros de más tamaño Bueno, ¿y qué opinión le merece este panorama que se está viviendo acá en el E y en el NOA también? Creo que es muy auspicioso Esto va a crecer un montón y creo que va a ser la gran fuente de terneros en el futuro Toda la región esta va a crecer un montón Ha llegado también a Formosa, que fue una de las últimas provincias que llegó Pero ya Chaco, Santiago, Salta, es un espectáculo total Y esto también se está poniendo muy lindo, ¿no? Y ha mejorado mucho la genética La calidad de la hacienda que hay acá es muy buena Así que la gente la está buscando cada vez más Antes se negaba este tipo de cruzamientos Pero hoy ya el novillo se ha mejorado mucho Y compite tranquilamente con la hacienda británica de la región nuestra, ¿no? Y qué importante también que en el interior de las provincias Se acerquen firmas importantes como la que están rematando en este momento En estas sociedades rurales que están muy bien impuestas, ¿no? Sí, hay que felicitar a la gente de la rural Que ha hecho una instalación espectacular acá en Piranés Que sorprende Y bueno, que Colombo se haya arrimado a darle un remate Muy buen remate acá Es muy bueno también apoyar a la gente que está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Para darle la zona más prestigio Creo que eso es muy auspicioso y lindo, ¿no? Ver a la gente trabajando, ¿no? Al productor le gusta esto, ¿no? Yo creo que al productor le encanta mucho que lo vean Que vean que viene gente de todos lados Que se llegue y se interese por llevar los productos que ellos producen acá El ternero que hacen acá Además, el del televisado de la mañana Esto ahora está saliendo en vivo también por Canal Rural Así que el productor, más que orgulloso de que su hacienda esté en la pantalla Hemos vuelto a algún remate físico que cada vez se ve menos Y creo que todavía a la gente le gusta mucho este tipo de remate, remate físico Bueno, ¿y los precios que pagó? ¿Qué le parece? Está dentro de los precios del mercado de la región Está más caro acá que la zona nuestra Porque el ternero que llamamos acá tiene que tener es de garrapateado Y no sirve el de la zona nuestra para llevar a zonas donde hay garrapata Entonces tenemos que comprar en estas zonas para que se adapten a las zonas de Salta Santiago del Estero, Formosa Más que rústico Más que rústico, muy bueno, sí, sí, sí Muchísimas gracias por la nota Un gusto Gracias por estar acá Y bueno, que tenga buen regreso Muy bien, muchas gracias Igualmente para ustedes Germán Traviesa Bueno, un placer encontrarte siempre en todos los remates Acompañando a los amigos ¿Cómo te va? Buenas tardes Isabel, buenas tardes, Antonio Bueno, la verdad que sí, siempre nos estamos encontrando Y bueno, hoy en esta ocasión acompañándolo al amigo Francisco Novello, a Carlos Mayer Así que estamos muy contentos de compartir todo el día la jornada de hoy con ellos Y bueno, nosotros que estamos desde ayer, antes de ayer por acá Hoy no hiciste tantos kilómetros, ¿no? No, ya hasta hoy jugamos un poquito más cerca Así que, pero bien, vinimos, anduvimos recorriendo un poco acá al interior de Formosa con ellos Y bueno, hoy terminando su remate Bueno, Germán, compraste mucha invernada, ¿no? Sí, sí, la verdad que se compró bastante Todavía, bueno, no hubo heladas tan importantes allá en nuestra zona Así que se está demandando bastante invernada Sobre todo a la hacienda liviana Sí puede estar un poco más tranquilo que los remates anteriores Pero se sigue llevando hacienda para el norte ¿Distintos clientes te han pedido esta mercadería? Sí, sí, siempre tenemos una... La verdad que un abanico de clientes importante Así que bueno, tenemos pedido de hembras para madres Y sobre todo, bueno, todo el machito liviano que va para recría a campo, ¿no? Germán, ¿cómo has crecido? No en tamaño, pero ¿cómo has crecido como representante de la firma? Como colega, como persona Hablas bien de todo lo que haces siempre Y cómo has crecido en tu trabajo habitual, ¿no? Sí, la verdad que pasó tan rápido que parece que arrancamos ayer Pero bueno, ya son seis años, ya vamos por el séptimo año Y pasaron tantas cosas en el medio Y bueno, siempre recibiendo el apoyo de todo el equipo colombiano Que me siento muy cómodo y muy conforme con el trabajo de ellos Y de tus padres que te quieren mucho Sí, no, eso... La verdad que todo el apoyo siempre de mi familia Así que bueno, estamos... Creo que recién estamos arrancando Bueno, comenzaste en Villa Bertet Donde fue el negro espada a designarte representante Después te mudaste a San Espeña y seguís ahí Sí, soy nacido en Villa Bertet Se me crié de ahí, soy de ahí Así que bueno, la verdad que estamos yendo siempre igual Pero sí, hace tres años que pusimos la oficina en San Espeña Por una cuestión de comodidad nada más Digamos que nos queda ahí en el medio En el centro de la zona donde nos movemos nosotros Y bien, digamos, estamos con todo el equipo ahí Bueno, Diego, César, los chicos, las chicas en la oficina Que armamos un lindo grupo y un equipo de trabajo ahí En representación del Chaco, ¿no? Bueno, ¿cómo es un día de Germán Traviesas? Planificando toda la semana, carguillos, filmaciones Ahora veníamos bastante atrasados, digamos, por el tema de las lluvias Se nos juntaron dos o tres remates Las cargas de dos o tres remates Operaciones particulares Muchas... Por suerte se están haciendo muchas operaciones de gordo Así que bueno, estamos todo el día organizando eso Y bueno, con los chicos, con las cargas, filmaciones, liquidaciones En contacto con Buenos Aires todo el tiempo Así que la verdad, muy contento con el trabajo que llevamos día a día Comenzaste solito, ¿no? Comenzamos solo y bueno, dos años Y después sí, ya fuimos incorporando Fue Diego, César y bueno, las chicas en la oficina Porque por ahí solo ya no se puede Era necesario Era necesario armar un equipo de trabajo Exacto, ¿y el equipo funciona? Sí, no, muy bien, muy conforme Amigos, aparte de que trabajamos juntos Somos amigos Así que funciona bien, nos entendemos bien Y bueno, hay que meterle para adelante, ¿no? Bueno, te conocimos los 23 años Te hicimos la primera nota en la Sociedad Rural de Corrientes Pero todavía no cumpliste los 30 No, todavía no Estamos a un año, o sea, tengo 29 años Así que todavía no llegamos a los 30 Bueno, ahí sí que vamos a festejar con un buen remate Y seguramente con dos remates Porque ya comenzaste este año también en Resistencia Y se viene el otro para octubre, ¿verdad? Exactamente, así que en octubre estaríamos organizando el otro remate Y bueno, con el primer remate de Cabaña De Cabaña San Marco Con la Suiza Que lo hacemos en la Sociedad Rural de Quitilipi Así que en octubre los esperamos también Y en el marco del remate ese Un remate televisado también Bueno, viene creciendo como siempre Germán Felicitaciones de parte de Antonio Y mío, por supuesto Tenemos una gran admiración hacia tu persona Porque sos muy amigo Muy compañero con todos Siempre está presente Así que felicitaciones Y éxitos para lo que queda, ¿no? Bueno, Isabel, muchísimas gracias Yo también, la verdad que muy contento con ustedes Siempre acompañando Así que bueno, un saludo para vos, Antonio Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!